Dos personas murieron y 67 resultaron heridas, al menos nueve en estado grave, en la colisión de dos autobuses de la empresa Pegaso ayer por la mañana en la avenida Das Américas. En Barguem Grande, el accidente ocurrió alrededor de las 8 y 30 de la mañana en una curva cerca del cementerio de Piabas.